Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al trigésimo cuarto episodio de este curso de desarrollo web con PHP, MySQL o MariaDB, CSS, Bootstrap y HTML5. Actualmente estábamos intentando arreglar el index para que todo esté a nuestro gusto. Habíamos identificado varios problemas. Uno de ellos era que se mostraba la entrada completa en cada caso, lo cual no es cómodo. Otro problema es que se muestran de golpe todas las entradas que tenemos, lo cual tampoco nos sirve de mucho, ¿verdad? Además tampoco hemos explicado de qué usuario es cada entrada, tampoco está preparado esto, pero bueno, son bastantes tareas y lo principal es no agobiarse porque esto es normal. Una vez que hemos hecho una cosa aparecen otras 100 más que hay que resolver, pero poco a poco se va despejando todo el proyecto. En el episodio de hoy vamos a hacer varias mejoras en el index. En primer lugar vamos a encargarnos de resumir las entradas, limitándolas solo a unos cuantos caracteres, de forma que si el usuario quiere leer la entrada completa puede clicar y leerla entera individualmente y no todas juntas. Con lo cual volvemos a NetBeans como siempre y lo que vamos a hacer es entrar en nuestro escritor de entradas que está en la carpeta app, ¿de acuerdo? Y vamos a escribir aún un método más y lo vamos a llamar public static function resumir texto y aceptará un argumento texto. La idea es que vamos a fijar una longitud, por ejemplo, longitud máxima va a ser igual a 400 caracteres, ¿de acuerdo? Es decir, si el texto que le pasamos a esta función es más largo de 400 caracteres, lo que haremos es resumirlo hasta 400. Bien, vamos a declarar un resultado que será un string vacío de esta manera y ahora vamos a evaluar qué longitud tiene el texto que estamos recibiendo. Para ello recordad que necesitamos la función de PHP llamada string length que se describe strlen. Dentro le pasamos un string que es el texto en este caso que hemos recibido como argumento. Bien, así que si la longitud es mayor o igual que la longitud máxima, entraremos en el bloque if. De lo contrario no lo haremos. Bien, si la longitud ya es más corta que la máxima, lo único que tenemos que hacer es hacer que el resultado sea igual al texto que hemos recibido, ya que no hay ningún cambio. Y por supuesto recordad devolverlo. Return resultado. Sin embargo, si es más largo, como os digo, nos interesa resumirlo. Para ello, vamos a escribir un bucle for de esta manera. Cogemos la i de iterador, empezando por cero, luego nos aseguramos de que sea menor que la longitud máxima, es decir, queremos repetir tantas veces esto como la longitud máxima hayamos fijado. ¿De acuerdo? Y por último incrementamos el iterador una vez en cada repetición. Bien, y ahora, lo único que tenemos que hacer es, uno por uno, añadirle al resultado los caracteres de texto hasta llegar al límite, que en este caso es 400. Para ello simplemente cogemos el resultado, ponemos el punto igual, que sirve para añadir nuevo texto al string sin borrar el viejo. Y usamos el método substring, que se escribe substr de php. Este método cogerá el substring que le digamos de un string que ya exista. Así que lo vamos a pasar por el string texto. Queremos coger el carácter que esté en la posición i, la cual irá variando obviamente según el bucle for vaya avanzando. Y siempre queremos coger un substring de una longitud de 1, porque solo queremos un carácter cada vez, no queremos palabras más largas. De acuerdo? Otra forma de hacer esto sería recuperar un substring de la longitud máxima. Ahora os enseño cómo podría ser. De acuerdo? En cualquier caso, imaginad que lo hacemos así. De acuerdo? Ya tenemos el texto resumido. Y es posible que se haya quedado alguna palabra cortada o a medias, así que no se entendería muy bien. Con lo cual, una buena forma es añadir al final del resultado, de nuevo con punto igual, añadir tres puntos. De acuerdo? De esta forma, crearíamos un resultado que tendría al final los puntos suspensivos. Y para usar esto, simplemente vamos a donde hacíamos el newline to br, para convertir los saltos de línea en br. Y aquí, lo que haríamos es llamar a self, dos puntos, resumir, texto, rodeamos la entrada o tener texto de un par de paréntesis más, de esta manera. Y ahora, si lo probamos, control F5, como veis, las entradas se han resumido a 400 caracteres. Y se ha quedado una palabra cortada, pero no importa porque hemos puesto los puntos suspensivos. De acuerdo? Bien, esto era una forma. Como os digo, hay otra que podéis probar. Voy a comentar esto usando la barra asterisco y de nuevo para acabar con asterisco barra. De acuerdo? Lo que hay entre medias se queda comentado. Bien, otra opción que os digo podría ser la siguiente. Resultado es igual a substring de texto empezando en el carácter 0 y de la longitud de longitud máxima. De acuerdo? De acuerdo, esto básicamente cogería nuestro string y sacaría un substring de un máximo de 400 caracteres. Básicamente es lo mismo que usar este bucle for para iterar. De acuerdo? Así que vamos a comprobar si funciona igual de bien. Como veis no hay ninguna diferencia. Discutiblemente este método es mucho más elegante y eficiente, ya que PHP está escrito en C, que es un lenguaje extremadamente rápido y primitivo. Lo cual hace que casi todo lo que hace PHP sea bastante rápido. Mucho más rápido que si lo hacemos nosotros. Así que probablemente esta sea la mejor forma. Con lo cual yo borraría el bucle for. Lo que pasa es que me apetece enseñároslo para que, bueno, podáis decir. Y por si os da alguna idea para algo que vosotros estéis haciendo. En cualquier caso, ya tenemos la entrada resumida. Ahora, un buen añadido, ya que la hemos resumido, sería darle al usuario una forma de que pueda leer la entrada completa. Vamos a leer un botón que se lo permita. De acuerdo? Para ello, en primer lugar vamos a hacer unas cuantas mejoras. Vamos a rodear el texto de la entrada con un div. De acuerdo? Y este div vamos a hacer que sea texto justificado. Porque veis como cada línea tiene una longitud diferente. Pues bien, vamos a arreglar esto. Vamos a usar la clase de bootstrap textjustify. Texto justificado. Observad lo que sucede cuando recargue. Todas las líneas ocuparán la misma longitud. Lo veis? Ahora se ha quedado mucho más uniforme. Solo hasta el borde del padding del contenedor. De acuerdo? Y ahora vamos a añadir el botón. Vamos a volver a bajar una línea más para crear otro div. Vamos a hacer primero un salto de línea para que el botón no se quede muy pegado al párrafo. Y luego escribimos otro div. De esta manera. Lo hacemos de tipo class text center. Porque quiero que el botón esté en el centro. Y ahora añadiríamos una etiqueta anchor. De la A. De acuerdo? Para poner un enlace. Y lo bonito de bootstrap es que nos permite estilizar los enlaces como si fueran botones. Lo cual da un aspecto mucho más serio. Que los típicos enlaces subrayados. Así que bueno. Vamos a hacer que el class sea de tipo button y button primary. Porque quiero que mi botón sea de color azulito. Luego el enlace al que vamos a ir. Por ahora lo vamos a dejar en asterisco. Hasta que arreglemos esto un poco más. Y usamos el role button. De acuerdo? Y el texto sería seguir leyendo. Bien? El resultado es este. Como veis. Ahora el usuario podría clicar para ver la entrada completa. Con los comentarios que pueda tener y demás. Que por cierto. Todavía no hemos mostrado si tiene comentarios o no. Pero bueno. Como os digo. Todo. A su debido tiempo. Poco a poco. No hay que. No hay que ir deprisa. Porque luego pasan los errores. Imaginad que no os gusta el botón en el centro. Pues en vez de text center. Podríamos usar la clase text right. Text derecha. Así que el botón. Se iría aquí a la derecha. Lo cual tal vez os guste más. O no. No lo sé. O tal vez. Lo queréis dejar en la izquierda. Porque a lo mejor queréis guardar el espacio de derecha. Para mostrar cuantos comentarios hay. O quien lo ha escrito. De acuerdo? Todo eso lo iremos desarrollando poco a poco. Os lo prometo. Por ahora. Lo voy a dejar en el centro. Bien. Otro error que podemos arreglar. Solo parcialmente. Es que como os digo. Tenemos 100 entradas actualmente. Y estamos mostrando las 100. Eso no es práctico. Y además es muy cansino para el usuario. Recorrer 100 entradas todo el rato. Con lo cual podríamos limitarlo. Sabéis como se hace. Es bastante sencillo. Podéis cambiar la consulta. En el repositorio. Esto va a ser algo temporal. En el siguiente episodio os enseñaré a hacerlo bien. Para ir página a página. Pero por ahora. Os daré una pequeña pista. Que seguramente os sea útil. Después de recuperar todas las entradas. Y ordenarlas por fecha descendente. Si usáis la palabra clave. Limit. Esto creo que ya os lo dije. A la hora de recuperar usuarios. Si usáis limit. Y ponéis un número. Por ejemplo 5. Veréis que solo vamos a recuperar. Las 5 primeras entradas. Que nos devuelva la base de datos. ¿Veis? Es difícil apreciarlo. Pero ahora solo hay 5 entradas. Y no 100. ¿De acuerdo? Pero es que además. Si usamos por ejemplo. Offset. La palabra clave. Offset. Y ponemos por ejemplo. 80. ¿De acuerdo? Esto significaría. Que esta consulta. Solo nos devolverá las 5 primeras entradas. Empezando por la entrada. 81. Porque hemos hecho un offset de 80. Offset. Bueno. Es una palabra inglesa. Podría traducir. Podría traducirse como desplazamiento. O margen. Bien. Y significa que básicamente. Marginamos o desplazamos el resultado. Que nos devuelve en 80 entradas. Y si le doy a actualizar. No es a ninguna diferencia. Aunque podéis fijaros. Que el nombre de esta entrada. Es. V. V. W. Q. Por ejemplo. Y al actualizar. Veréis que ya no es el mismo. Lo cual no significa. Que esta sea la entrada 81. Que lo es. ¿De acuerdo? Os digo yo que lo es. Pero. Significa que si que ha cambiado. Sobre lo que devolvía antes. La forma más fácil. Por supuesto. Sería escribir en algún sitio. El ID de la entrada. Para que. Veáis que efectivamente. Esto es así. ¿De acuerdo? Así que. Voy a copiar esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Solo para que veáis. Lo que estamos haciendo. No hace falta que lo hagáis vosotros. Si no queréis. Salto de línea. Y en vez de escribir. La entrada. Obtener fecha. Escribimos entrada. Obtener ID. Y ahora. Mirad lo que pasa. ¿Veis? Ya hemos recuperado aquí la entrada 9. Aquí la 10. Aquí la 11. Aquí la 12. La 13. ¿De acuerdo? Lo cual es. Algo sospechoso. Porque no hemos hecho el offset 80. Bien. Veamos. Si hacemos offset 5. O offset 8. A ver que pasa. Ahora sí. Y os preguntaréis. ¿Qué está pasando Java Dev? Bien. Os lo he explicado. Un poco mal. Porque se me ha olvidado algo muy importante. Recordad. Que estamos ordenando. Por fecha descendiente. Las entradas. Eso quiere decir. Que la primera entrada. Si limitamos esto a 1. De acuerdo. Y quitamos el offset. La primera entrada que recuperamos. No es la 1. Es. La 100. O la 85. En este caso. Lo cual sí que no entiendo por qué. Se supone que tenemos 100 entradas. ¿Verdad? Bien. Block. Entradas tiene 100 filas. Muy bien. La cosa es que recuperamos la 85. Bien. La verdad es que tengo una explicación para eso también. Aunque no es sencillo de entender. Pero. Lo vais a entender enseguida. Mirad. Recuperamos en primer lugar la 85. Está ordenado por fecha inversa. ¿Verdad? ¿Y por qué la 85? ¿Por qué no la 100? Si observáis atentamente. Todas las entradas. Desde la 85. Hasta la 100. En su fecha. Muestran el mismo segundo. Han sido insertadas a las 4 horas 11 minutos 46 segundos de la madrugada. Por eso. La primera entrada que recuperamos no es la 100. Es la 85. Y. Tened en cuenta una cosa. Este fallo. Es casi imposible que suceda en la realidad. Ahora. Ha sucedido. Porque hemos introducido. 100 entradas en apenas 3 segundos. O al menos en mi caso. Fueron apenas 3 segundos o así. Pero. En la realidad. Es muy difícil que esto suceda. ¿De acuerdo? Y además. Si fuera el caso. De que tenéis un servicio web. Con millones de usuarios. Y necesitáis que esto sea preciso. Podéis guardar la fecha. En vez de con este formato. Podríais guardarla con milisegundos. Que han transcurrido. Desde el 1 de enero de 1970. Lo que básicamente os da. Lo que se llama un timestamp. O una marca de tiempo. Que es. Eh. Bastante precisa. Y es muy difícil. Que se puedan introducir dos entradas a la vez. Con lo cual. Básicamente. Como estamos ordenando esto por fecha. La consulta no es del todo fiable. Como podéis ver. Porque aunque hemos hecho. Un offset. Hemos recuperado solo la última entrada. Veis que esto tampoco es muy preciso. Pero si hacemos un offset. De. 99. Esto debería darnos. La última entrada de todas. Y nos da la 5. ¿Por qué? ¿Por qué? Es. Más problemas del tiempo. Supongo. ¿De acuerdo? No os lo puedo explicar del todo. Pero os aseguro que este bug. Se debe a que. Hemos introducido muchas entradas. A la misma hora. Y el que se nos devuelva a la 5. Como podéis ver de nuevo. No es coincidencia. Que la 5 es la primera entrada. Introducida en el segundo 41. Mientras que la 6 ya se introdujo. En el minuto 42. Perdón. En el segundo 42. Esto es básicamente. Porque aunque pongamos. Offset. 1000. MySQL nos va a ignorar. Y nos va a devolver solo la máxima. Que puede sacar del offset. Aunque en este caso. Si que nos ha devuelto bien. Ninguna. Porque no hay tantas. Así que bueno. Básicamente veis que. MySQL hace lo que quiere un poco. Porque si pedimos. Offset 100. Como hay solo 100 entradas. La 101 no existe. ¿Verdad? Se nos devuelve esto en blanco. Y si ponemos 99. Se nos devuelve solo una. Pero no es la última. Que sería la 1. Empezando desde atrás. Sino la 5. Porque es. Para MySQL. Al parecer. Indistinto. El que la 5. Hasta la 1. Tengan el mismo. Marcador temporal. ¿De acuerdo? Así que bueno. Como os digo. No os obsesionéis mucho. Con este bug raro. Porque. A la hora de la verdad. ¿Cuántas entradas vais a escribir. O vuestros usuarios. Una. Cada día. O una. Cada pocas horas. Y aunque haya muchos usuarios. Os aseguro. Que será bastante difícil. Que esto coincida. ¿De acuerdo? Así que bueno. Por ahora. Os he dejado esta pista. De cómo se podrían hacer las páginas. Por ahora. Solo voy a dejar el limit 5. ¿De acuerdo? Pero. En el episodio. Siguiente. Os enseñaré. Cómo. Hacer que esto tenga unas páginas. ¿Verdad? Y un paginador abajo. De forma que el usuario pueda navegar. De una página a otra. Y tal vez introducir. Por ejemplo. No quiero navegar una por una. A través de mil páginas. Quiero ir a la página 942. Así que. Eso lo prepararemos. En el próximo episodio. De nuevo. Dejadme que le agradezca. A toda la gente. Que me apoya en Patreon. Por su ayuda. ¿De acuerdo? Ya que ha vuelto. A aumentar. Ligeramente. La cantidad de ingresos mensuales. Muchas gracias. Ya que uno de los Patreons. Amablemente subió. Su aportación. De un dólar a dos. Así que bueno. Por ahora. Esto lo vamos a dejar así. Ya sabéis. Como siempre. Si queréis. Comentar algo. O decirme cualquier cosa. Podéis usar las redes sociales habituales. Así que esto es todo por ahora. Y seguimos en el próximo episodio. Hasta luego.